La paz esté con todos ustedes. Querido Dios, gran espíritu y fuente de toda la creación, nosotros, en representación de todos los niños del mundo, te pedimos que bendigas a estas bellas personas que han dedicado sus vidas a construir el mejor mundo para nosotros. Que la paz prevalezca en la tierra. Querido Dios, gran espíritu y fuente de toda la creación, nosotros, en el nombre de los niños del mundo, te pedimos a bendecir a estas bellas personas que han dedicado sus vidas a construir un mejor mundo de la vida. Mucha paz prevalece en la tierra. ¡Va a la tierra! 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 Gracias por ver el video.